Y vea usted, esta semana realmente se podría convertir el tema del tránsito vehicular en un verdadero dolor de cabeza para muchos. A continuación le destacamos las actividades que se estarán desarrollando. Ármese de paciencia porque la semana que viene en el Centro Histórico se recibirá entre 3.500 a 5.000 antorchas que encenderán el fuego patrio y se estima que el congestionamiento vehicular se dé hasta la medianoche del viernes 13. Están circulando cerca de 35.000 a 50.000 antorchas en la Plaza del Obelisco. Esto tendrá repercusión en el Boulevard Liberación, Boulevard Los Próceres, Avenida Reforma y también el trayecto de la Avenida Las Américas porque son las cuatro rutas que llegan a ese sector. Pero no deben olvidar que sectores como Villanueva, Naguilar Vártiz, la Ruta del Atlántico, el área de carretera El Salvador desde Las Pinulas y también el área de la Ruta Interamericana en tránsito de Antigua a Guatemala, San Lucas y el área de Misco van a tener una afluencia numerosa. Nosotros consideramos en este caso que los problemas de circulación se puedan empezar a dar desde las 12 del mediodía. No vamos a esperar hasta las 4 o hasta las 5, sino será a mediodía y la posibilidad es que se mantenga esa alta asistencia hasta eso de la medianoche. Por ello, la recomendación básica acá desde los canales de la televisión guatemalteca es que por favor los organizadores y los participantes utilicen únicamente el carril derecho de las rutas. Se espera que la próxima semana solamente en las zonas 2, 3, 6 y Centro Histórico recorrerán 250 desfiles, por lo que la asistencia será masiva y el tránsito será complicado.